¡Suscríbete al canal! En estos días difíciles de estar en casa. Espero que no estén aburridos de lo mismo. Espero que estén bien de salud, que es lo más importante. Hoy quiero compartir algo muy esencial para nuestro uso diario. Estoy por hacer una base para teléfono celular con un plástico. Digamos que ya es basura, pero se me ocurrió esa idea de hacer esto ya que sobra tiempo. En realidad tenemos tiempo suficiente para estar en la casa. Tenemos tiempo suficiente para estar pensando en algo. Tenemos tiempo suficiente como para no hacer nada. He tratado de hacer ejercicio, pero pues tampoco se puede hacer ejercicio todo el día. Por eso se me ocurrió esta idea. Porque cada vez que tomo café, incluso hasta comer, a veces estoy con el teléfono en la mano. Y ya me aburrí, ya me cansé de eso. Lo que voy a hacer y lo que voy a enseñar aquí va a cambiar la manera de comer y de tomar su café y ver su contenido en su teléfono celular. Yo sé que esa base lo puede conseguir en Walmart, en Best Buy o Amazon, pero hacer uno en casa no tiene precio. Además, aparte de todo lo del COVID-19, se está tardando casi un mes la entrega. ¿Quién tiene tiempo para esperar tanto? Y aparte se puede ahorrar unos cuantos pesitos al hacer uno aquí en la casa. Entonces lo que necesitamos es un plástico, una tijera, un cuchillo y un marcador. Paso número uno, vamos a tener que marcar aquí. Y aquí también. Ya van a ver por qué. Hay que proceder con esto. Como es plástico, voy a ver la manera de cortarlo con mucho cuidado. ¿Me siguen? Yo le voy a ir aplicando. Ok, ahora está desnivelado. Voy a ver esa parte más baja y que es alta. En un momento le digo por qué. Es para que no esté recto así. Porque entonces el teléfono quedaría vertical. Lo que necesitamos es que esté un poquito hacia un lado. Y para eso está cortado así. Ahora. Vamos a ver esta parte. El teléfono tiene que quedar así. Entonces marcamos esta parte. Una línea aquí y aquí. Es donde se le va a cortar. Ya veremos cómo. Asegurarnos que quede bien. Entonces procedemos. Ya si no queda. Volvemos a intentar con otro. Este. Tapita. Ahora así aquí sigue el cuchillo. Con mucha precaución porque no quiero que se mochen un dedo. Amigos. No voy a hacer que. Esta cuarentena salga sin un dedo. Ya quedó. Ahora nada más falta. Cortarle. De los lados. Este fue una. Ahora del mismo. Plástico podemos sacar otro. Nada más. Nada más. Le corté. La mitad. De la otra mitad. ¿Me explico? Entonces. Le nivelé. Esta parte. Del mismo lado. Igual. Y este. Boom. Listo. Vamos a medir. Ahí está. Este es más grande. Y este es el pequeño. Que también sirve para lo mismo. ¿Qué le pareció la idea? Gracias por acompañarme hasta aquí. Y nos vemos en mi próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!